Empuja y nada más, ¿eh? Mañana campestres Mañana campestres ¿Qué? ¿Quién rompió? Mañana campestres Perfumadas Fue alejo Correos Se escapan Alejo Alejo ¿Los chicos no estarán molestando? No, los chicos están con Benito y Benito Me encanta ocuparse de los chicos ¿Qué querés saber? Bueno, te lo tengo que decir así en voz alta O por ahí yo lo pienso O me decís sí, no No, no, no es así Va, si vos preguntame Si no, no sé qué contestar Tengo que buscar, digamos Acá Bueno, voy a elegir a alguien así al azar Por ejemplo Tucho Supone Sí ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a él conmigo? ¿Qué siente? ¿Qué siente por mí? Y pero ¿A vos no te parece que eso se lo tendrías que preguntar a Tucho? Y no las cartas Sí, sí Lo que pasa es que, viste cómo es Tucho Capaz que para no herirme Viste Me dice una cosa por otra O me esquiva, viste, el tema Entonces ¿Y vos qué sentís por él? Yo estoy enamorada de Tucho Viste Yo hice cosas por Tucho Que nunca pensé que iba a hacer en mi vida Viste Lo veo y es Me siento un adolescente ¿A él le pasa lo mismo conmigo? Marina Vos sabés que a él le pasa lo mismo conmigo Hola, dice ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada, estoy desesperado ¿Pasá? ¿Qué te pasó? ¿Puedo hablar con vos? Sí, claro ¿Qué pasa, Tucho? Nada, viste Que está Marina con los chicos Y no Realmente no sé qué hacer No sé para dónde llevarla No consigo nada No, no, no Viste No sé qué hacer Estoy Ando boludeando Salgo, miro para el cielo No sé No sé si llevarla a lo de Héctor, por ejemplo ¿A vivir? Claro ¿Con los chicos, Tucho? Si vino con los chicos Que los chicos los dejé afuera Pero no podés hacer eso Tucho, Héctor y Roxy están ahí Con un montón de gente ya Sí, sí, sí ¿Dónde está ahora Marina? Está en lo de Benito Está en lo de Benito Está con los chicos No sé qué No sé, viste Me pongo a pensar A dónde Para cómo yo no tengo Yo no tengo plata Para pagar un alquiler Ni una pensión Nada Fuimos hasta lo de la negra Viste La negra no puede Viste ¿Y por cuántos días eres? No sé Dos días Serán unos días La verdad es que no sé Yo Bueno Que se vengan acá No No ¿Cómo se van a venir acá? No Y Tucho, sí Que se vengan acá No, aparte yo no vine Yo vine para que vos me ayuden a pensar No, no, vine para que vos me... No, no Me voy yo a lo de Héctor No, no, no ¿Qué van a venir acá? Vamos a venir todos los... Marina, los chicos Por favor Pero Tucho, ¿qué solución encontrás? Por favor ¿Qué solución encontrás? Ninguna Pero esta no Bueno, Tucho, mirá ¿Vos sos responsable de esto? ¿O no? Claro que soy responsable Yo soy responsable Bueno, yo te quiero a vos Y yo no te puedo ver pasar por esto ¿Y quién te va a ayudar si no te ayudo yo? Me voy yo a lo de Héctor Y... Y venite vos para acá Acá Nunca me pasaron tan rápido los días como ahora ¿Por qué no llama Alejo? ¿Por qué no llama? ¿Por qué no le pisa? ¿Y Matilde no la habrá visto? ¿No la vio? No, mi amor Si hubiera ido por allá, ¿viste? Yo, no sé Hubiera llamado Lo hubiera ido a buscar O por lo menos a... A verlo Para... ¿La raza en esa lección? Después dormí en toda la noche Pensando, pensando, pensando ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? ¿Cómo está? Te juro No, no No, no puedo nada No puedo nada Con esta sensación No, no me voy a pasar nada Pero además, ¿por qué haces estas cosas? Si vos lo conocés A tu padre ¿Viste? Que Pani es así Que es como leche hervida Que se brota en dos minutos Después Ella ni se debe acordar De lo que pasó Yo estoy acá Porque te juro Que tengo un dolor en el corazón Daría cualquier cosa Para... Para... Para saber Dónde está Alejo Porque si él supiera Lo que yo Me angusto Y me preocupo Madre mía Tienen que hacer esto ¿Apareció Alejo? No, no apareció ¿Por qué? Lo voy a matar Mañana campestre Mañana campestre Mañana campestre Y cinco discos Bueno A ver Bueno Yo... Ya me voy a ver La valija Y me voy No, no hace falta Que te vas Isabel Somos nosotros Los que molestan Te quedaste todo lo que quieras No, no, no Yo te dejé dos colchonetas Las pones por ahí Bueno Es chico Pero... No le sirve No, no, no Está muy bien No sé cómo agradecerte Isabel No, no, no No hay nada que agradecer Bueno Me voy Bueno No, no Dejá yo Yo te... A ver El baño El baño Es ahí Vengan chicos A ver Lávense las manos Te dejo otro juego Ya ves Sí Dame que yo te... Te acompañé hasta acá ¿Eh? Te deseo vos Está todo bien Yo te lo llamo ¿Eh? Te deseo vos Bueno Vos también Lávate las manos No tu hermana Tu hermana sola Lávense bien las manos Y se quédense bien Si querías andar Con Isabel Tucho Eh... No, yo quería Acompañarla Para que... Para... Está la puerta Nada más No, no, está todo bien Ya estamos Eh... Decime una cosa Tucho Sí Vos seguís enamorado De Isabel ¿Eh? Sí o no Tucho Tucho Voy a demostrarte Que alguien No No, 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 no...